Hace 100 años comenzó en Chile el movimiento de guías y scouts y desde ese momento miles de niños, jóvenes y adultos han creado importantes lazos de amistad y compartido los fundamentos básicos del escultismo. Hoy son más de 40.000 a lo largo de Chile que cada fin de semana se reúnen en actividades, juegos y campamentos y de esa misma manera celebraron su centenario, con la realización de yamboris urbanos. En Iquique, este se realizó en la playa Cabancha, donde asistieron unos 600 scouts de los 14 grupos que existen en la provincia con sus respectivos guías. En todo el mundo los scouts tienen por misión vivir su ley, 10 artículos que muestran los valores implícitos y cumplir su promesa. Sin perjuicio de eso, siempre como institución nos hemos caracterizado por preocuparnos del medio ambiente, servir a la comunidad y estar en realidad, formar jóvenes íntegros que sirvan en el futuro en la sociedad. Sociabilidad y solidaridad, además de amor a la naturaleza, son algunas de las enseñanzas que las niñas y niños scouts han aprendido bien. Para que se aprendemos más. ¿Qué cosas por ejemplo? Que las portemos bien en la casa. Nosotros aprendemos a cuidar a la naturaleza, a hacer limpiar las partes y a hacer siempre mejores lo que nosotros podemos limpiar el planeta y salvar este planeta del calentamiento global. Porque es divertido jugar al cabo, aprendimos cosas. Hacen actividades, juegos. ¿Ya has aprendido cosas? Sí. ¿Cómo qué? Hacer nudos, amarrarse a las personas. Aprendí muchas cosas, no sé, los gritos, nudos. Aprendí a obedecer a las personas, ayudar a las personas, al abuelito y eso. ¡El mejor! Eso, todo eso me aprendí. El encuentro urbano realizado para mostrar a la comunidad los objetivos del movimiento, también fue la oportunidad para potenciar las relaciones con organismos gubernamentales quienes se hicieron presentes en una plaza ciudadana. El movimiento Scout ha contribuido, por cierto, desde las fuerzas sustentadas en estos jóvenes y niños a la construcción de una sociedad mucho más generosa, más solidaria y siempre dispuesta a servir y estar donde los necesiten. Los Scouts en Chile fueron sede de un Jamborí mundial y cada año realizan encuentros nacionales. En el 2008 le correspondió a la región realizar el primero en el desierto, un terreno al que los grupos locales están acostumbrados. Somos Scouts que acampamos en la playa y en el desierto, no tenemos más posibilidades y nos hemos salido a adaptar a eso. Evidentemente nuestros campamentos son mucho más onerosos que lo que podrían ser en el sur, pero estamos dispuestos a sumir ese riesgo y ese costo por pasarlo bien durante los fines de semana y en vacaciones. Al menos el buen clima y la falta de lluvias hace que estos niños y niñas puedan disfrutar durante todo el año de juegos y enseñanzas en la costa equiqueña, como quedó demostrado con el Jamborí Urbano del Centenario del Movimiento de Guías y Scouts de Chile. Gracias por ver el video.